¡Ay, mami! ¡No puedo creer que ya nacieron! ¡Oye, ¿y cómo están? Todos estamos bien. ¡Uy, qué padre! ¡Mi mamá, ganas por verlo! ¡Yo también! Entonces, vengan a conocerlos. Hijo, mami, no, no podemos. ¿Sabes qué pasa? No te vas a friquear. Lo que pasa es que me caí, ¿ok? Pero estoy súper bien, no me pasó nada. Pero obviamente tengo que estar en reposo. ¿Cómo que te caíste? ¿Pero de dónde? ¿Estás bien, hija? ¿Cómo ves, mami? Tienes una hija ciega y la otra es la que no sabe dónde pone la pata. Se cayó por las escaleras, ma. Pero no, te está diciendo la verdad, está bien. Por Dios, hijas, cuídense. Por favor, mi amor. Ustedes saben cuánto las quiero. Y mi alegría de tener a estos bebés se completaría si ustedes estuvieran aquí conmigo. Sí. Hija, Emma, Federico, tú y tu hermana son... son el regalo más maravilloso que me hizo la vida. Ay, mami, nosotros también te queremos. Sí, te queremos, ma. Es más, si pudiéramos elegir una mamá, te elegiríamos otra vez a ti, mami. Ay, ha sido más cursi. Ay, malísima. Gracias. Gracias, mi amor. Les mando un beso enorme, las adoro. ¿Sí? Con permiso. Papá. Felicidades. Gracias, papá. Gracias por venir. Espero no ser inoportuno. No digas eso, papá. Me da gusto que hayas venido. Sí. Quería decirte que... que me causa una gran alegría que Ayrre haya recuperado la vista. Eso es un peso que encargaba mi conciencia. Por favor, papá. Por favor, no hablemos de eso. No quiero que nada enturbie esta felicidad de este momento maravilloso que estoy viviendo. Sí, tienes razón. Este es un día muy especial. Si no, mira. Estos dos angelitos que te dio la vida. Papá. Sí. Gracias. Gracias por estar conmigo en este momento tan maravilloso. Pero cómo no estar contigo, si eres mi hija. Por eso me resisto a dejarte. Papá. ¿No sabes qué felicidad compartir este momento contigo y con mis nietos? Quizá tus únicos nietos sean Tatiana y Emiliano. No, no digas eso. Bueno, pues, digas lo que me digas. Tú eres mi hija y ellos son mis nietos. Alejandro. Bueno, y ahora te dejo para que descanses, ¿eh? Sí. Que Dios nos bendiga. Angelitos. Alejandro, viniste. Eres una mamá hermosa. Victoria me avisó que había nacido, así que quise conocerlos. pero hoy me cuesta creer que hayas vuelto a ser madre y que yo no sea el padre de tus hijos. Tú me viste a Bárbara y a Milagros. Sí. Pero nos casamos para toda la vida. Nos casamos enamorados, ¿no? y después, no sé, nos pasó todo lo que nos pasó. Nos pasó la vida. Y ahora te confieso que siento un poco de envidia por Aguirre. Pero tú tienes a mí, ¿eh? Me adoro. Pero tú eres muy especial para mí. Tú también. Pase lo que pase, nunca te voy a olvidar. Yo también. ¿Sabes? Aunque pasaron tantas cosas, el cariño sigue intacto. Ya regresé. ¿Qué tal? Alejandro, no te dije que Juan Manuel recuperó la vista. ¿En serio? Sí, va a estar rica. Ya lo veo, así que mucho ojo. Lo felicito a Aguirre por su recuperación y sobre todo por sus hijos. Muchas gracias. Me imagino que este es un día muy especial para usted. Inolvidable. Adelante. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Amigo, qué alegría tan grande poder verte. alegría me la diste tú, Juanito, bendito sea Dios. Te curaste, te curaste. ¿Sabes qué alegría me da compartir contigo este momento? Dona. Juan, quiero darte las gracias. De verdad, ya me perdonaste, ¿verdad? Dime que sí. Claro que sí, claro que sí. Ay, te quiero. Mira, mira, ven a ver a tus nuevos nietos. Están nervosos, ¿verdad? Mira, ¿qué es ese, maja? Toco. Los veo y los veo y no puedo creer que sean nuestros, Paz. A ver, dame un ratito a Emma, no quiero que se ponga celosa. Esa es Emma, mi amor. No, este es Fede, yo lo conozco. No, es Emma, ¿no ves que tiene la cobijita rosa y Fede tiene su cobijita azul porque es baracito? Está bien, como tú digas. Oye, Paz, yo creo que hay que cambiarlos de pañal, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no empiezas a practicar? Yo. Llama a la enfermera, mi amor. Mira, Paz, si hay que cambiarlos, los cambio. Daría cualquier cosa por estos dos bebés, cualquier cosa. Daría mi vida por ellos, mi vida. Es que, ¿cómo te atreves a decir? Estoy impactado con el tamaño, qué chiquitos son. Ay, el doctor dice que tiene muy buen peso. Federico es un poquito más grande. Yo siento que no se parecen en nada. mejor así no los confundimos. Ay, papá, ¿cómo nos vamos a confundir si una es niña y el otro bebé es hombre? Bueno, como sea. Y no me ves así. Mejor que no se parezcan mucho. Están hermosos los dos. Están hermosos, sí, Nicolás. Cuando nazca nuestra bebé nos está bien contentos. Tiene hambre. Este bebé tiene hambre. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia? Muy bien, doctor. Lo siento mucho, pero estos bebés ya se van. ¿A dónde se los va a llevar? A los cuneros. Ay, Federico, mamá tiene que descansar. Me parece que quiere comer. Pásale, Robert. Ay, bebé, me da angustia separarme de ellos. Tranquila. Van a estar muy bien. Descansa. Con permiso. Adiós. El doctor tiene razón. Necesitas descansar, dormir un rato. Ay, tranquilo. ¡No losいます! A ver... Y... Pero... Juan Juan ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, no sé Los bebés Mis hijos Paz, no me asustes ¿Qué pasa con su bebés? Estás muy nerviosa Tranquila Ay, no sé, Juan Tengo una sensación muy extraña Por favor, necesito ver a mis hijos A ver, a ver Los bebés están bien Estamos en el hospital Están descansando Juan, necesito verlos Por favor Yo sé que están bien Que están descansando Pero No sé Necesito verlos Por favor, tráeme a mis hijos ¿Por qué no tratas de calmarte? Y pensar en cosas lindas No puedo No puedo, Juan Por favor Por favor, mi amor Tráeme a mis hijos ¿Y esa maleta? Me voy, Tatiana